Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. La película de John Wick 5 ha sido todo un verdadero éxito, te voy a ser sincero, las películas de John Wick son buenas y entretenidas, pero tienen un gran defecto y es justamente que son demasiado violentas. No por nada estas películas son clasificación R por su violencia, y es que si las películas tienen escenas muy violentas, sin embargo la 4 me parece menos violenta que la 2 y la 3, la acción de John Wick debe ser regulada, ya que su violencia es demasiado grotesca y exagerada, pero bueno ese es el punto negativo que le veo a esta franquicia. En fin, les tenemos buenas noticias. John Wick 5 se estrena en el 2026, en esta película el villano principal será Rambo, Así es, en esta película la orden suprema contratará a uno de los soldados más letales de la historia para intentar acabar con John Wick, y al final estos dos se enfrentarán en una pelea épica. Quizás esta será la batalla más difícil que tenga John Wick, pero déjame en la caja de comentarios, ¿crees que John Wick gane de nuevo o quizás esta vez pierda contra Rambo?